Sin darnos casi cuenta perdimos nuestro amor Y hoy estoy tan sola, tan sola Iré para olvidarte cumpliendo mi destino Inventando caminos que ignoren mi dolor Quizás encontraré el calor de otras manos Mas nunca encontraré lo que tenía a tu lado Difícilmente a veces conciliaré en mi sueño Y siempre al despertar querré dormir de nuevo Sonreiré a la gente y gritaré Te quiero, llenará mi vacío Mi risa y tu silencio Porque sencillamente Amor aún te quiero Sin darnos casi cuenta Perdimos nuestro amor Y hoy estoy tan sola Tan sola Iré para olvidarte cumpliendo mi destino Inventando caminos que ignoren mi dolor Quizás encontraré el calor de otras manos Mas nunca encontraré lo que tenía a tu lado Yo difícilmente a veces conciliaré en mi sueño Y siempre al despertar Querré dormir de nuevo Sonreiré a la gente Y gritaré Te quiero Llenará mi vacío Mi risa y tu silencio ¿Por qué? Porque sencillamente Amor aún te quiero Sonreiré a la gente Y gritaré Te quiero Llenará mi vacío Mi risa y tu silencio La, 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 la